En esta emisión navideña, breve pero sustanciosa de Token, tenemos en realidad muchos recuerdos de la navidad, tenemos partidas de Tekken, que son partidas de pauses, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más tenemos, Lani? Tenemos el nacimiento del Niñito Jesús. El nacimiento del Niño Jesús y mucho más, y mucho más aquí en Token. Bienvenidos a una emisión más de Token, como cada martes y jueves, no importa que sea 24 de diciembre de 2013, que importa que sea la víspera de la navidad, la víspera de ese momento tan gratificante que es la cena navideña, los regalos, la reunión de la familia, el tráfico, que está cañón, pero eso es lo de menos, yo creo que es importante que nos demos un tiempo para poder compartir esos momentos, no es cierto, estamos aquí, sí, no, R Sánchez Q, arroba, R Sánchez Q, arroba den show, el moped, Beto, el do dinámico, y por supuesto, José Antonio Pontón, el cerebro, el cerebro detrás de todo esto que se maquina y que se elabora frente a las cámaras, ¿y qué hace? Que llegue a sus computadoras y a sus smartphones, a sus ordenadores, así es. Oh, buenas tardes, señor, ¿dónde vamos? Estoy viendo el video de introducción de Token, ¿de qué Token es? Token Tacto, obviamente todos, ¿no? Token Tacto, obviamente todos. Aquí ya ves, lo muestro en la cámara, ¿dónde tenemos la cámara? O sea, hay un señor, mira, es que ves lo que está pasando ahorita en la pantalla, ¿no? Sale, no, pon el juego, porque ahí está un estadio, es una arena, ¿no? Es como el palacio de los deportes, ¿no? Entonces ya está la gente así prendida y dice, eh, eh, sspa la banda, sspa la banda, sspa la banda, y ya, y entran, es como ir a ver un evento de la triple A, ¿no? De lucha libre, entonces pues ya llegan, saltan, sale una persona de color y ya meten como armas punzocortantes, ¿no? A la arena, que es parte Bueno, pues es parte del show, y ahí están las, las, las reinas. Las morras. Las morras, ¿no? ¿Quieren? Estoy en edad para referirme a las mujeres como morra, no importa la edad que ellas tengan, yo ya no. Este, yo les digo chavas. Muchachas. Ahí están las muchachas. Pero mira, de repente sale del centro de la arena una bestia con serpientes como brazo, ¿no? Y empieza a echar fuego, y la gente aplaude en lugar de salirse. Y luego llega una muchacha así como un angelito, mira, y ahí llega. Nadie se pregunta, y los cables, tú ves los cables, ¿no? Si está volando de verdad. Y ahí le aplauden, y luego de repente el diablo le dice, ay cabezón, y toma la barbona, y le echan fueguito, y todo, y yo como gerente de esa arena, yo saco a la gente. Bueno, o sea, los expursos de Antonio y a los de Minnesota los sacaron del área en la ciudad de México, porque había humo de un transformador. Si pasa eso, protección civil, me cierra el changarro para siempre, una multota de no manches, si a alguien le pasa algo. Yo cerraría la verdad. Pero bueno, pues así es la vida en el mundo de los juegos de pelea. Es que fíjense que yo descubrí que este, que ya, ya, ya me descubrí. Fíjense que tuvieron que pasar, ¿cuántos años Milani? Como unos 20 años para que descubrieran mi verdadera vocación. ¿Cuál es? Soy fighter, fíjate. ¿Eh? O sea, de videojuegos, o sea, los demás juegos los jugaba mientras salía el siguiente juego de peleas. O sea, ya me vi, ya me vi, ya en un momento de mi vida, ya un poco cansado, ¿no? De que empiezo una nueva aventura con Link. Ah, bueno, eh. Nada más que esto es increíble, ¿no? El link. Claro, claro. Así, te aprienta, ah, para la mosquiela. Y ya, ¿no? Así ya es mi vida en Roma, tengo que admitirlo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo empezar un juego así como por placer. ¿Ya no te emociona? Sí me emociona y le empiezo a agarrar la onda a posteriori, pero la entrada es difícil. Pero me di cuenta que siempre lo había sido. O sea, siempre ha sido siempre me han costado trabajo. Los demás juegos. Salvo los fighters. Pozos. Pero algo que implique pelea no importa que no sea un fighting game. Por ejemplo Conquer Bad Fur Day, Halo FIFA uno contra uno FIFA uno contra uno más o menos pero sí tiendo a la... A ti el chiste es burlarte del rival así como irme a los catorrazos con y obviamente los juegos de pelea son hechos para eso precisamente y únicamente entonces cuando descargué The King of Fighters 97 así estuve tres horas jugando así de corrido. O sea, lo descargué y jugué tres horas y... Contra la computadora. Bueno, contra el CPU Ah, y es lo que me gusta, fíjate. Esa es la esencia de mi existencia como videojugador tengo que admitir Que son. Así es Mientras tanto Ponte y cuéntanos, porque miren voy a ser honesto, no tenemos información porque es 24 y pues ya... ¿Qué le pediste a Santa Claus? No, pues a Santa Claus le... Jole Yo le pido a Santa Claus de antemano que todo me salga bien de unas... de unos troncomistas es que no se vaya no, es que no se vaya fastidiada no sé Le pido, este... No, Santa Claus La Paz Mundial La Paz Mundial Qué bonita La Paz Mundial Es un canguro, mira los canguros nos siguen Este... Es como un chamo Es como un chamo Es como como Draco Ros No, ahorita no me decía Draco Rosa que otra vez Ah, está enfermo Está enfermo Sí, el Draco Ros Pero bueno, es como como uno de los No, espérate hay que aplicarle esta a ver, vamos Así es como uno de los de los ex menudo fíjate Este... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué le pedí a Santa Claus? Ajá Es... A mí, híjole No, yo no le pedí nada la verdad Yo soy cliente de los Reyes Magos Pero sí he de pedirle algo esta noche porque da tiempo, ¿no? Sí, sí O sea, todavía es mágico ¿No? O sea, no hace la magia con anticipación O sea, por eso es la magia Si fuera así pues sería un mero trámite burocrático Así de, no no la mandaste antes del 24 Lo sentimos ¿No? Y a ver cómo le hace así, pum te cierra la ventanilla Y no, esa es la magia de la magia Entonces Ah, que ya ni te conté ¿Quieren que les cuente la magia de la Navidad? Sí La magia de la Navidad ocurrió Yo estaba en Acapulco Entonces yo nadé No sé si han estado Si han visto la piedra esa que está en Acapulco Entonces nunca habíamos nadado Roqueta Ah, no La roqueta, ¿no? La roqueta Roqueta, según yo roqueta Ah, bueno Nos fuimos nadando la roca esa, ¿no? Nunca lo habíamos hecho Lo hice por primera vez Nos fuimos nadando No es tardado Nos habían dicho Se te tardas como 100 años en llegar y me hacía Como 10 minutos Y llegamos y había Estaban dos chavos ya en la costa Y ya fue colonizada esa roca hace mucho Ahí es donde estaba el burro que tomaba cerveza Había un burro que tomaba cerveza En Roqueta, ¿sí? Ah, ¿sí? Claro Se murió de de cirrosis ¿Quién le da cerveza a un burro? Pero vean la atracción ¿Quién le da cerveza a un burro que tomaba cerveza? Pues sí, idiota ¿Quién le da cerveza a 40 grados de afuera? ¿Cómo no se va a tomar el burro? El burro de No, pues es que ya estaba desentendido del burro que tomaba cerveza en la Roqueta ¿Cuántos personajes? Ah, hay dos, ¿no? ¿Dos? Ok ¿O todos ya? Ah, sí Sí, a ocho Puro random Al azar, perfecto Equipo de hacer comeback Ahí está Mamba Y este Bueno, llegamos Estaban dos chavos ahí Tenían sus cosas Exploramos la isla ¿Verdad? Encontramos letreros muy chistosos como una flecha hacia una cuevita y decía Aquí me C-U-L-I-E Con I Así Ah, fulano de tal Este Y ya vamos de regreso y le pregunto a los chicos que estaban ahí Oigan, ¿cómo le hicieron perder sus cigarros y su grabadora y todo? Ah, los metimos una bolsa Los amarramos a un chaleco Y nos vinimos para acá Nadando Ajá Ah, llórale Pues qué ingeniosos Pues ni tanto porque nos habíamos traído un cigs del Oxxo y una botella de agua y se nos desamarró en el camino y se cayó Se hundió para siempre en el mar Ay, pues qué tristeza Ya vamos de regreso Empezamos a nadar hacia la playa de nuevo Y de repente una de las chicas del grupo Ay, ¿qué creen que trae una cámara contra agua? Se me zapó la cámara y se hundió Ay, no Entonces dije Bueno, pues ya vámonos Y yo pensé No, allá de seguir A ver, déjame tratar de llegar Y sí llegué al fondo Sí está hondo Pero sí llegué y todo Y no veía bien Y empezamos a buscarla Y luego ya le pedimos ayuda a los que te dan clases de snorkeleo Ajá Y ya los contrataron para que buscaran la cámara Entonces en esa búsqueda vi algo blanco Así que estaba así No era la virgen esa que hay No, no había Había una como un bulto blanco y lo saco Saqué el seis, mano Las chelas que se le habían perdido ¡Saca el seis! Na, 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 na Mochate para el seis Saqué el seis de esos muchachos Ya se los devolví Bien caballero ¿No te dieron una de seis? No, pero me prestaron unos gogles para buscar la cámara y apareció, fíjate Híjole Si se les cae una cámara por esa zona No se den por vencidos Búsquenla Porque como pesa no se la lleva la marea tan fácil Entonces queda por la zona Que fíjate esto es súper piñata Cada que le ganas una sabuna en vez de que salga el otro al quite otra vez vuelven a presentar a todos Así es Pero les decía si yo le pidiera algo a Santa Claus que me trajera algo relacionado con videojuegos Yo le pediría un iPod Todavía no me lo he comprado Un iPod Pero pues ya está muy manchado ¿No? Para Santa No, no exageres No te portaste tan bien Un Wii U Un Wii U Sí Dragunov ¿Es como ruso? Sí Ándale Estoy tratando de hacer los combos de este de Soul Calibur Ándale pues Y no me salen porque pues básicamente ni me acuerdo Esa Nina Esa Nina Esa Nina ¿Qué le vas a pedir de videojuegos? ¿El Wii U? Yo pediría un Wii U fíjate Un Wii U Yo pediría Wii U para jugar Ajá Ah no pero no se puede jugar Skyward Sword en el Wii U No necesitas un 3DS Yo pediría un Wii U Sí Puedes jugar cualquiera de Wii Ah sí Pediría un Wii U para jugar Skyward Sword Cómo no Y tienes Wind Waker Tienes todo lo de D-Shop Wind Waker Está suave ¿no? Sí Nada es que está carito ¿no? Pues sí Que va a salir el Wii Mini también ¿no? No, no va a salir Ya lo están vendiendo Ya Cuesta 99 Pero aquí en México 99 dólares Creo que aquí es mil y piquito No está caro ¿En el Sam's? Sí En el club de Sam's En el club Sam's O sea en el Sam's Club ¿Y si será de Sam ese club? ¿O no? De Sam ¿Te imaginas a Sam así en su escritorio? Ajá Ah tenemos un nuevo miembro en nuestro club Mándale una felicitación de mi parte Las traes Las traes Las traes ¿Pero por qué no sabes? Nada más van saliendo de dos en dos ¿Ya viste? O sea te bajo a uno y haces uno nuevo Pero nada más puedes cambiar entre esos dos Sí Ándale pues Este va a ser cascado ¿Eh? Sí Nadie amedrenta así a nadie ¿No? No O sea Imagínate te vas caminando por Meabe y te salen unos chavos así te danos tu cartera y les contestas tienes una cita con la muerte te va peor O sea si nada más te iban a saltar Les das ideas Ya no Pone avance rápido Y esa luchadora ¿Quién es? Jay-Z No tengo idea Jay-Z Jay-Z Baek Baek Aparte de este existen cualquier juego de peleas existe un hay un bruselín así pantano negro Ándale pues Y eso es casi casi plagio de de la mariposa ¿No? De The Dora Life Jay-Z ¿Cuál fue tu primer regalo de de navideño con relación a los videojuegos de ancha? Te tienes que acordar Esos manzan inolvidables Creo que fue Mega Man Mega Man 3 Mega Man 3 Es de los así que me acuerdo que creo que un día antes de navidad fui a Pericuapa Ajá Y yo así de híjole ya tienes Mega Man 3 no puede ser se lo voy a pedir a Santa Claus Pero ya sabías quién era Santa Claus No sabía Entonces sí me sorprendió que Santa Claus estuviera en todo Porque sí me llegó al día siguiente ahí tenía mi Mega Man 3 No bueno rayadísimo Juelazo eh Sí es uno de los mejores Pero está fácil Es que el problema de Mega Man 3 es que está fácil El problema de Mega Man 1 es que está muy difícil Por eso Mega Man 2 es como la media Como que es mi favorito el 2 Porque el 3 con la barrida le dieron a la torre a la dificultad o sea está muy fácil y con salía el perro ¿no? Este Rash El perro El perro Allá va Mega Man Está cargando el arma Está cargando el arma y mandó ese disparo con saludos al sartén y te morir El perro ya no va a estar en Televisa ¿Cómo? Ah no ya se va le queda un año ¿A dónde se va? Se va a Univisión ¿Ya? Ya ¿Ya de allá? Ya lo anunciaron Ah sí Qué bueno ¿Y en el partido lo anunciaron o qué? Sí Es el último del perro El último del perro El perro Vermute Es que bueno porque ya me había caído muy mal Ah final No espérate aquí tiene el teo A mí Santa Claus me trajo el Zelda Zelda de cartuchito Ah sí El primero Zelda 1 Es rifado Ya te eché el cosplay Tiene peinado como de metro ¿No? Esos que se peinan como Dragon Ball Como de que tiene un puesto de tianguis en San Anka En la friki plaza En la friki plaza Ya también te tocó a Jaycee Ya ya ¿Cuál es el mejor juego de peleas del universo? El mejor juego de peleas del universo Street Fighter Sí Fíjate Yo a Street Fighter sí me acuerdo muchísimo Lo tenían en el Bolerama Coyoacán Fue la primera vez que lo vi Pero el 1 Espérate Ándale Eh Tú eres el que te Eres ¿Qué hubo? Uy Qué tramposo Es que eso Híjole La trampa Y que le me salió Ya me tenías pero Ese detalle cuando me cae gordo A mí como que la mayoría se me hacen Están los clásicos Haihachi Nina Pero Mokujin Mokujin La odio ¿Por qué La odio? Porque no es ninguno Es como Todos Pero ni en cada round Ah sí Lo que adivinas Quién eres Ya te repasaron ¿No? Ajá Ahí va Por eso Vamos a cambiar A Jason Ahí está Cómo no Eh Hijo El mejor juego de pelea Es Street Fighter Por supuesto Street Fighter 2 ¿El 1? Sí Toda la serie Street Fighters No tienen falla No tienen falla King of Fighters A mí me gustó mucho Aunque lo mal miren Aunque digan Que es para serillos ¿Quién es? Samurai Shodown Es que por series Street Fighter Pero ya individualmente Bloody Roar Bloody Roar Estaba divertido Sí me gustaba Pero no No era de mucha calidad Es como Como Battle Arena Toshinden Que sí estaba A mí me gustaba mucho Pero yo estaba Consciente De que no era Un gran juego Hay varios de pelea A su Viper Cosa mal de Viper Espérate Ahora sí Ya te cayó The flying From the sky Las pauses Aparte De puro botonazo No ha salido Ni un solo Poder Ni siquiera Por fingir Que sabes A ver No a ver Pues si me estás Nada más Tirando Golpecitos Así Ay wey Y este Este sin un gran Es un robot Que hace combos Se llama combos A ver ya Te voy Te voy a echar El super Va Ahí va Ahora sí Entonces te trajeron El Zelda Para NES Mi ponte Así es El primer regalo Navideño De videojuegos Mi primer regalo Navideño De videojuegos Yo creo que fue El NES Creo El Nintendo De 8 bits Ajá Con el tapete ¿No? ¿Tienes una silla afuera? ¿Nunca te Tuviste una silla? Mira el truco Para Track and Feel Con esto ya era Track and Feel No, no No se llamaba Track and Feel Se llamaba Ay, no me acuerdo Bueno, ponías tu tapetito ¿No? Ajá Y te sentabas En una silla Al lado del tapetito Entonces cuando había Que correr Una vez la hacías Y levantabas los pisos Así Con la silla Ah, para saltar Y volvías a saltar Qué tranza Pero uf Te iba Nunca recargaste Tu tarjeta La Datel Con la Zapp Con la Zapp No Se podía recargar No, era choro Pero decían Que le disparabas Al chip Ajá Qué bien Te recargaba Las tarjetas ¿Qué tal que hicieras Cierto? Yo nunca lo entendía También si la metías Al congelador Supuestamente se recargaba Ah, sí Ah, sí La tarjeta La Datel Pues todavía hay teléfonos La Datel Podríamos sacarle provecho Es de que ya nadie Les cuida Pero ¿En dónde vienen las tarjetas? No sé En las farmacias Obviamente en Sammon Siguen vendiendo Sí Ah, pues sí, seguro Yo me compré Hace una Me compré una Hace poquito Porque Se me Acabó la batería Del celular Ajá Y sin necesidad Hacer una llamada Y dije ¿Cómo le hago? Pues me compro una de estas Ah, sí Patá Ay, todo Eso Oye, tenemos muchos saludos A ver Dale, dale Ahí les van Comenzamos con José Jaimes Dice Los mejores deseos Los mejores deseos Este nuevo año Está increíble Su videopodcast El videopodgatos Como un video de gatos Del pod de los gatos Exacto Videopodcast Saludos También dice Icardi Un saludo a Lanchas y a Dencio Besos Amo a The Flying The Flying es amable Jonathan Enciso Enciso Dice Yo, yo, yo Un saludo también Antigacho 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 Sí Para Antigacho Por favor David Jiménez Por supuesto que quiero saludos Que sean mis primeros saludos En Token Aunque los escuché Desde el primer programa Ah, pues mira Muchas gracias David Jiménez También Demian Hola, saludos a Lanchas y a Dencio Son la onda Josué Ávila Para mí un saludo También a Bram Alvarado Un saludo a todos los del Token Army Y felices fiestas a todo el team de Token Podcast También Pancho Villa 05 Saludos a toda la banda gamer De mi amada Y balaseada Comarca Lagunera La Comarca Lagunera Felices fiestas al Token Army Joel Eduardo A los que están jugando LOL También a Marcelo Mándenme saludos Y un saludo a todo el staff de Token Principalmente a The Flying The Flying se ha convertido en un protagonista de este The Flying Ya vendrá en la próxima emisión Jesús Muñoz Un saludo desde el Hospital Español Seguramente hoy 24 estará siendo guardia ahí Así que un saludo Un saludo Que te sea leve Jagger o Frozen Ashes Yo quiero Saludos a Dencio y a Lanchis David Ruiz Desde la oficina Ya que casi siempre los escucho manejando O en la chamba A Ulises Villicaña A su servidor Y escucha desde el Token 001 Saludos desde Salamanca, Guanajuato Y creo que son los únicos saludos que hay por el momento Muy bien ¿Quién ganó? Dencio en el último Por supuesto que yo Pero fue por un golpe Pero tenía que hacerlo emocionante Porque si no que de qué se iba a tratar Mi mopección Y bueno La cena navideña está servida ¿Qué vas a cenar lanchas de navidad? Híjole No sé Pero ya vi que Mira aquí está Killer Instinct ¿Ya listo? Ah ¿Cuál? Le faltan 7% Pero ya dice Listo para comenzar Es la tecnología Es la gran Ah sí A ver El gran privilegio de nueva generación Dencio Bueno pues cuéntenos por favor ¿Qué cenaron? En la navidad ¿Qué vas a cenar? No sé No sé qué voy a cenar ¿Le entras a los raviolitos? Pero no son vegetarianos Las añas o ravioles Son una cosa así No sé Pavo y balance Pavo Pavo relleno ¿Tú le entras a los raviolitos? Digo a los romeritos y eso ¿A la hierba? Ah Sí ¿Está bien? Los romeritos me gustan Este Pero luego no hay sabanitas Híjole Luego le he pasado de lanza No 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 Este ¿Qué les iba a decir? No Mi platillo favorito De Ay es que soy bien tonto para eso No tengo buen gusto No tengo buen paladar Entonces este Pues fíjate que los ravioles Son lo que más me gusta comer en la vida ¿A mí también? Sí Yo aunque tú le picabas el botón A ver vamos a echar Vamos a darnos Unos Unos frutazos Mira nada más aquí Pero nada Tenemos aquí el clásico Yeigo contra Yeigo Yeigo contra Yeigo No no hay dos Va a estar padrísimo Va a estar bueno Sí Yo me voy así al color machín Este sí es como de que tiene un puesto en meave Está bueno Un peinado está increíble Ah y aparte Te bloqueas los colores Yo creo que los podemos sacar ahorita con unos Aquí vamos a ponerle escenario Aleatorio Bueno se está infartando Vele las venas Ah sí ya O se mete cocodrilo No 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 Qué barbaridad Y aparte No tiene cara de Japón Es un redneck de Canadá Así que se fue un dojo De esos mini malls que hay en las colonias De los de masajes Donde también dan zumba Y ahí se fue a entrenar En las artes ninjas Ahora sí agárrate Ahí te va Oye propósitos de año nuevos Aunque Ese será en el siguiente podcast Pero Sí En el siguiente podcast Hacemos los propósitos de año nuevo Yo más bien Este Quería recordar un poco Las navidades videojugadoras Es que tuve muchas favoritas Con el Super Nintendo Pues eran Con el Street Fighter 2 Ay qué barbaridad Ay qué horrible juego Es un juego chafísimo ¿Qué te pasa? No, sí Uy no Se está andando durísimo No Es que estoy muy canijo Sí es mi juego Ay joder Para los que no sepan Yo soy el de pantaloncitos azules Mira vea Botonazo Para que se vea espectacular Y para que vean Que solo así Funciona esta fregadera Fíjate como un jugador experto Puede Puede lograrlo todo ¿Ya viste? Bolas No Ándale Ay por qué estás brillando así Porque el juego es excelente Lo puedo jugar Voy a jugar con los ojos cerrados Apretando botonazos Y te puedo ganar Mira Ya me ¡Ya! No Mira te voy a mostrar Que el man nunca gana ¿Ves? Ganó el que estaba viendo El juego Servidor Va Me voy a echar todo este round Así Como José Feliciano Feliz Navidad Ponte a José Feliciano No, no voy a ver la pantalla No voy a ver la pantalla De ninguna manera Te voy a ganar Muy Con Ok Ok Ganaste un round Pero tenía muy poca vida En mi defensa Ya siguió Pon A ver Te doy el timbre Pone la felición No, no, no Dale, dale Voy a demostrar Que puedo vencer De alguna manera A ver Uy, chanijo Te estoy haciendo algo No lo puedo creer Sí, sí ¡Qué basura de juego! Por cierto Nuestro patrocinador Killer Instinct No 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 puedo creerlo Te estoy ganando No Bueno, ya Ahí se me impacta Ya estoy ganando No, no, no No, no Es una porquería Este juego Vámonos ya Con Jesús Feliciano Yo también lo mejor Gracias Moped Te deseo lo mejor Alberto Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Pásenla muy bien Todos Y que Cenen sabroso Cenen Cenen sabroso Cenen bien Lani Feliz Navidad Cenen bien Qué clase de suerte Puede suena mal No O sea, a lo mejor suenan de más Y así de Ay, ahora sí suene mal Cenen bien Cenen bien Cenen bien Disfruten sus regalos A los que todavía les dan Claro, claro A los que ya no nos dan Pues ni modo A los que van a pasar la Navidad Solos Como yo Pues por algo serán Pónganse a pensar en esto también No sufran Ni se ¿Cómo se dice? Ni se autocompadezcan No, es que estoy solo No, piensen ¿Por qué será? ¿Por qué están cenando mal? ¿Por qué están cenando mal? Es tiempo de reflexionar No nada más de andar Regalando sus Dejadas ¿Eh? Ya sabemos quién va a sentar mal Y de estar solo Hagan el bien Como José Feliciano Por favor ¿Ya se murió? No Ahí sigue, ¿no? Lanchas Los esperamos la próxima semana ¿No? El próximo El próximo jueves God damn it El próximo jueves ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh Santa! ¡Stay Santa! Ahí en el sol Ahí en el sol Pero es un maestro ¿No? Anda, pero es el baño Me ve como el dominio Del escenario ¡Nos vemos! ¡Es un maestro ¡una vez amén Pero es un maestro ¡Se mirar en el sol ¡Aberto! ¡In antenas ¡Ar rect internal! ¡Aberto! Ambrero Tim povo Mum